Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos al canal, hoy en te lo cuento en 5 minutos Hoy encontrada debajo de una turbina de avión tenemos Donnie Darko, film dirigido por Richard Kelly y protagonizada por Jake Gyllenhaal, Maggie Gyllenhaal, Patrick Schweiss, Jenna Malone, Mary McDonnell y Drew Barrymore. Con una duración de 113 minutos del género fantástico, ciencia ficción e intriga fue estrenada en el 2001. Ahora sí, todo empieza en la pequeña ciudad de Middlesex, Virginia, el 2 de octubre de 1998. Vemos a un chico en bicicleta pasando por las calles de su localidad. Ya después de la cena con su familia el chaval con problemas se va a dormir. Donald Darko, al que todo el mundo llama Donnie Darko, es llevado por una voz misteriosa, sale sonámbulo de su casa y una vez fuera se encuentra con una figura disfrazada de conejo que se presenta como Frank y le dice a Donnie que el mundo terminará en 28 días, 6 horas, 42 minutos y 12 segundos. Todo eso garabateado en su brazo, así que ahí lo llevas. Donnie se despierta la mañana siguiente en un campo, en un campo de golf y regresa a casa para descubrir que una turbina de avión se ha estrellado en su habitación. Su hermana mayor, Elizabeth, le dice que los investigadores de la FAA no conocen su origen. Durante los siguientes días, Donnie continúa teniendo visiones de Frank y sus padres, Eddie y Rose, no lo ven muy fino, así que lo envían a una psiquiatra, a la doctora Thurman. La madre, Rose, cree que él está al otro lado de la realidad y que sus visiones de Frank son alucinaciones diurnas. O eso es que el chaval va todo el día tripado. Dice que es el síntoma de la esquizofrenia paranoide. Bien, entonces Frank comienza a influir en las acciones de Donnie a través de sus episodios de sonambulismo, lo que incluye, entre otras cosas, inundar la escuela de secundaria al romper una de las tuberías de agua. Donnie también comienza a ver a Gretchen Rose, que recientemente se mudó a la ciudad con su madre, bajo una nueva identidad, para escapar de su violento padrastro. La doctora Thurman hipnotiza a Donnie en una sesión de terapia, pero termina con él discutiendo sus fantasías sexuales que involucran a Christina Applegate, mientras se desabrocha los pantalones, lo que hace que Thurman termina la sesión prematuramente. Y claro, no me extraña. Más tarde, Donnie va a un claro y dispara botellas mientras sus amigos discuten los componentes sexuales de los pitufos. Pues nada, ahí lo dejo. La profesora de gimnasia, Kitty Farmer, atribuye el acto de vandalismo a la influencia del cuento de los destructores, asignado por la dedicada profesora de inglés Karen Pomeroy. Kitty comienza a enseñar lecciones de actitud tomadas del orador motivacional local Jim Cunningham. Pero Donnie se revela contra ellas, lo que genera aficiones entre Kitty y Rose. Entonces Frank le pregunta a Donnie, quien a su vez le pregunta a su profesor de ciencias, el doctor Kenneth Monitoff, si cree en los viajes en el tiempo. Monitoff le da a Donnie la filosofía de los viajes en el tiempo, un libro escrito por Roberta Sparrow, una ex maestra de ciencias de la escuela que ahora es una anciana, aparentemente senil que vive fuera de la ciudad, y la vieja da mal rollo. Más tarde, Donnie, mientras mira un partido de fútbol, se da cuenta de que un tubo burbujeante que emerge del pecho de las personas a su alrededor le muestran a Donnie qué camino tomarán las personas. Aparecen unas burbujas en su pecho y las sigue hasta el armario de sus padres, donde encuentra, y saca un arma. Kitty hace los arreglos para que Cunningham hable en una asamblea escolar, donde Donnie lo insulta. Entonces se encuentra con una billetera y la dirección de Cunningham, y Frank, el señor conejo, sugiere prender fuego a su casa, lo que hace Donnie, por supuesto. Los bomberos descubren un montón de pornografía infantil en casa de Cunningham y es arrestado, y Kitty, que desea testificar en su defensa, le pide a Rose que ocupe su lugar como acompañante del grupo de baile de sus hijas, en su viaje a Los Ángeles. Con Rose y su hermana pequeña Samantha en Los Ángeles y Eddie de viaje de negocios, Donnie y Elizabeth organizan una fiesta de disfraces de Halloween para celebrar la aceptación de Elizabeth en Harval. En la fiesta, Gretchen llega angustiada porque su madre ha desaparecido. Cuando Donnie se da cuenta de que el fin del mundo profetizado por Frank, el señor conejo, está solo a unas horas de distancia, lleva a Gretchen y a otros dos amigos a buscar a Sparrow, y no al pirata, sino a la anciana. Y en el acto final de esta historia encuentran a dos matones de la escuela secundaria, Seth y Ricky, que intentan robar la casa de Sparrow, la vieja. Donnie, Seth y Ricky pelean en el camino frente a su casa, junto cuando ella regresa a su hogar. Ricky y Seth huyen cuando un coche se aproxima y atropella a Gretchen y la mata. El conductor es el novio de Elizabeth, Frank Anderson, quien lleva el mismo disfraz de conejo que las visiones que ha tenido Donnie. También se puede ver a un segundo Frank parado entre los arbustos en la misma escena. Donnie le dispara en el ojo con la pistola de su padre. Claro que sí, venga, arreglado. Bueno, y camina a su casa con el cuerpo de Gretchen. Toma uno de los coches de su padre, carga el cuerpo en él y conduce hasta una colina cercana de la ciudad. Allí, observa que el avión que transporta a Rose y al grupo de baile a casa desde Los Ángeles queda atrapado en la estela del vórtice, que estalla y se enciende una de sus turbinas. Los eventos de los 28 días anteriores retroceden. Donnie se desperta en su habitación, reconoce que la fecha es el 2 de octubre y se ríe. Claro que sí, cuando el motor a reacción cae en su habitación aplastándolo. En la ciudad, aquellas cuyas vidas Donnie Darko había tocado, se despiertan de un sueño turbulento. Gretchen, que en esta línea de tiempo nunca había conocido a Donnie, pasa en su bicicleta por delante de la casa de Donnie Darko a la mañana siguiente y se entera de su muerte. Ella y Rose intercambian miradas y se saludan como si se conocieran, pero no pueden recordar de dónde. Podríamos decir que es un momento de déjà vu. Fin de esa historia. La diferencia clave radica en cómo enfocar la película. Trátala como un rompecabezas para resolver y simplemente te sentirás frustrado por los agujeros de la trama y los lapsos de lógica. Mejor si te concentras en los personajes y te dejas llevar por los cautivantes ritmos emocionales de la película. Desde Rocky Horror Picture Show no podemos recordar haber encontrado una película tan polarizante como en el debut del director Richard Kelly en 2001. Un sueño febril compuesto por drama adolescente, paradojas del tiempo, superhéroes, nostalgia de los 80, predestinación y un conejo del tamaño de un hombre. Donnie Darko nos ofrece un término medio crítico o abraza su estructura onírica y su filosofar apocalíptico o no lo haces. En cuyo caso terminarás observándolo todo en un estado total de desconcierto. Mi valoración de Donnie Darko es de un 8 sobre 10. En 2001 un joven director, Richard Kelly, hizo su primer largometraje, Donnie Darko. Kelly nunca imaginó que esa historia, oscura y peculiar, sobre un estudiante secundaria con problemas que es visitado por una figura espeluznante disfrazada de conejo, se convertiría en el éxito de culto aclamado por la crítica que es hoy. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.